de la Carqueta O o o o o Alamos Alamos Ae, ae O sea O sea O sea Eh... Eh... Jaime Hymle Una arrachita Jaime Hymle Con un canuto ¿Qué pasa con nadie? Canuto Jaime Hymles Jaime Hymles Es un canuto y Jaime Gimle. Kim Jaime Gimle, Kim Jaime Gimle. Jaime Gimle, Jaime Gimle es Jaime Gimle. Kim Jaime Gimle. Alberto Canosa. Una rachita. Un hijo de Jaime Gimle. Es histórico. Es la historia que fundó Toledo. Increíble, ¿verdad? Jaime Gimle. Jaime Gimle. Jaime Gimle. Español. Que hará rock de España. Alberto Canosa. Hay una rachita. Tengo preparada. Hay varias. Yo soy Kim Jaime Gimle. Yo soy Jaime Gimle. Que soy Jaime Gimle. Lo... Hay... Estoy esperando un grano en el culo. Ae, ae. Yo soy gentuza. Gentuza. Imagínense la gloria de... Y la alegría de... Un grano en el culo. Ya... Ya tenemos un grano en el culo. Y tengo un grano en el culo. Hay... Ae, ae. Hay... Apo. Apo. Soy... Que son po... Apo. 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 Ojiropa. Que son pocos. Que son pocos. Apo. Apo. Que son pocos. Apo. Ojiropa. Apo. 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 Apo.